...externa que es por aquello, pero muchas de las promesas, muchas de las que había... Ayer hablábamos de la renuncia de Checho Álvarez, por ejemplo, ¿no? El fin de la experiencia progresista, digamos, ¿no? Esto de crecer en los medios y luego terminar haciendo el dinero de Checho Álvarez, ¿no? Bueno, entonces sentimos que era imposible cambiar desde lo colectivo, que era imposible, que siempre llegabas a un punto y te bajaban, te despertaban del sueño, ¿no? Y yo creo que esta canción de El Negro Arrada habla un poco de eso, ¿no? O está escrita, mejor dicho, en ese momento, digamos, ¿no? Cuando se cristaliza esa sensación de profunda derrota, ¿no? Con el agravante de lo que fue la década del 90, ¿no? La década del 90 fue peor en consecuencias que la dictadura militar, porque en la dictadura fue todo de prepo, en los 90 fue todo por consenso, fue por consenso, ¿no? Buena parte de la sociedad fue convencida de que efectivamente había que privatizar, y bien, eso es lo que hizo en los 90, ¿no? Que el tema era que se necesitaban solamente buenos administradores, que la sociedad como estaba, estaba bien, había que buscar nuevos CEOs, ¿sí? Para que la Argentina funcionara, se necesitaban CEOs, ¿no? Así, pero no fue, ¿no? Bueno, este... Entonces, muchas de esas canciones que hablaban de que tarde o temprano te joden, tarde o temprano te defraudan, muchas de ellas vos las escuchás hoy, y sentís que por suerte, muchas perdieron sentido, porque vino una experiencia política que con sus vicios y sus virtudes, nos demostró que es posible que puedan cambiarse cosas, ¿no? ¿Alguien pensó que alguna vez íbamos a poder recuperar Aerolíneas? Así como era impensable que Aerolíneas e YPF llegaran a ser privatizadas, vos me preguntabas a mí en el año 85, ¿Y YPF la van a privatizar? ¿Vos lo podés creer? No, ¿no es YPF? Está la patria, está la vieja, los ravioles del domingo, y está ahí. La fecha en que Kicillof viajó a Uruguay, y si vos tenés en cuenta cómo fueron organizadas las cuestiones a posterior del ahorcamiento de Iván Heim, y prestás atención a qué juego se está haciendo cuando ponen a Iorio cantando pulsa la guitarra una mujer, cosa que es mentira, te va a tomar un tiempo entender qué es lo que está ocurriendo realmente, un tiempo bastante largo te va a tomar entender qué es lo que realmente está ocurriendo.